hola amigos en este vídeo tutorial te voy a enseñar a hacer un lindo moño para eso vamos a tomar este listón o cinta y vamos a quemar las puntas suavemente ya he hecho esto lo vamos a tomar de la siguiente forma y quiero que sigas el ejercicio paso a paso e iniciamos vamos a abrir los dedos de esta forma y ahora quiero que pongas atención aquí vamos a pasar esta cinta por el medio aquí donde estoy mostrando y esta punta la vamos a introducir aquí donde te estoy mostrando todo esto pasa por el medio le vamos a dar una vueltecita acomodamos le damos otra el mismo ejercicio lo introducimos por el medio ahora vamos a aflojar un poquito aquí y vamos a pasar la punta en el medio de este y vamos a apretar bueno listo ahora vamos a sacar suavemente y vamos a acomodarlo vamos a sacar un poco de este lado y como vemos ya no está cogiendo la forma y aquí tenemos este lindo moño mire qué bonito para adornar aquel cabello ahora quiero que tomes la cinta de esta forma lo que te quedó la doblamos y vamos a cortar de la siguiente forma con una tijera cortamos hacia abajo y nos va a quedar así quiero que pongas atención aquí vamos a quemar los bordecitos que cortamos con el encendedor y nos va a quedar de esta forma mire qué lindo moño bueno en estos momentos vamos a utilizar una pinza de pelo hay de tu preferencia como la compras y vamos a untar esta parte de arriba con silicona líquida o caliente para eso vamos a utilizar esta pistola de silicona y vamos a untar aquí bueno ya hecho esto tomamos el moño y lo vamos a colocar en la parte trasera lo pegamos y vamos a esperar que seque y nos debe de quedar de esta forma bueno amigo hasta aquí el vídeo ya sabe compartir dale me gusta chao chao